Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Yo me llamo Fran y en este vídeo les voy a intentar explicar el patrón tres soldados blancos para hacer trading. En este caso vamos a utilizar Bitcoin, pero supongo que se puede utilizar cualquier otra criptomoneda y cualquier otro tipo de activo. Es un patrón alcista, nos va a indicar que va a ir hacia el precio. Entonces nos tenemos que encontrar tres velas, está en este caso en una hora, las velas de una hora, pero podemos utilizar otro tipo de velas. Nos tenemos que encontrar tres velas que vayan hacia arriba y que vayan haciendo un tamaño superior. Tres soldados blancos, yo supongo que el nombre será porque en algunos gráficos de trading pues las velas verdes son blancas y será por ese el nombre. Si ustedes saben por qué es, lo pueden dejar en comentarios. Entonces nos tenemos que encontrar que tres velas ascendentes y que las velas sean cada vez más grandes. Si nos encontramos este tipo de patrón nos va a decir que va a subir el precio. No funciona en todos los casos, pueden probar y pueden ir viendo, pero el indicador nos va a decir que en ese momento puede subir. Pueden utilizarlo a la contra, supongo que funcionará reverso, lo van probando ustedes. Simplemente les dejo este tipo de trading para poder analizar un poco la circunstancia y que los puedan poner en funcionamiento. Nada más, espero que les haya gustado. Supongo que me quitarán la monetización del vídeo porque utilizo personajitos de Star Wars, pero bueno, me da igual. Nada más, un saludo, espero que les haya gustado y que ganen mucho dinero. Hasta siempre, adiós.